Recibí tu llamada, fue una auténtica sorpresa Cuando estabas olvidado, me hizo bien saber de ti Llegaron instantáneamente tantos recuerdos Fueron bellos esos días hasta que te perdí Que como me va, preguntaste, no pude ocultarte Que a pesar de lo que sucedió, aún sigue siendo especial Él me ha dado tanto amor Su forma de amar me hace sentir querida Con sus besos reavivó la llama del amor Cuando ya no encendía, me dio valor Para seguir respirando sin tu amor Me ha dado todo y nuevamente soy feliz Pero es muy triste conocer la realidad Porque aunque le llegue a amar, él no eres tú No eres tú No eres tú Él me ha dado tanto amor Su forma de amar, me hace sentir querida No, no te puedo negar Que no, no te puedo negar Que no me falta nada desde que él llegó a mi vida No, no te puedo negar Me dio valor para seguir respirando Pero sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Me ha dado todo y nuevamente soy feliz Pero es muy triste Pero es muy triste conocer la realidad Porque aunque le llegue a amar, él no eres tú Él no eres tú Él no eres tú Muchas gracias a todos Él no eres tú Él no eres tú